Ya viene el negro jumbón Bailando alegre el payón Repica la zambomba y la mala mujer Ya viene el negro jumbón Bailando alegre el payón Repica la zambomba y la mala mujer Tengo ganas de bailar de nuevo con paz Dicen todo cuando la ven pasar Chicándome vas, mi voz va a bailar El payón Tengo ganas de bailar de nuevo con paz Dicen todo cuando la ven pasar Chicándome vas, mi voz va a bailar El payón Ya viene el negro jumbón Bailando alegre el payón Bailando alegre el payón Repica la zambomba y la mala mujer Tengo ganas de bailar de nuevo con paz Dicen todo cuando la ven pasar Chicándome vas, mi voz va a bailar El payón Tengo ganas de bailar de nuevo con paz Dicen todo cuando la ven pasar Chicándome vas, mi voz va a bailar El payón El payón Repica la zambomba y la mala mujer Tengo ganas de bailar de nuevo con paz Dicen todo cuando la ven pasar Dicen todo cuando la ven pasar Chicándome vas, mi voz va a bailar El payón Tengo ganas de bailar de nuevo con paz Dicen todo cuando la ven pasar Chicándome vas, mi voz va a bailar El payón Mi voz va a bailar El payón Mi voz va a bailar El payón El payón